Hola Gourmets, hoy os voy a revelar cómo se prepara el famoso té moruno o té de hierbabuena Un secreto que aprendí hace varios años en una tetería de Marruecos Para ello se necesitan los siguientes ingredientes Un manojo de hierbabuena Té verde Azúcar Una cucharada por vaso de agua Y por supuesto agua En primer lugar caramelizamos el azúcar en una olla Tal y como hemos dicho, una cuchara por vaso de agua En este caso vamos a preparar para cuatro personas Uno Este es el gran secreto para que el té moruno quede tan bueno como lo solemos encontrar en las teterías árabes Una vez que el azúcar empiece a derretirse, removemos un poquito para que se caramelice por igual Y cuando ya se haya caramelizado todo o casi todo, como es el caso, añadimos el agua En este caso, cuatro vasos No os asustéis por la pequeña explosión que acabamos de presenciar No os asustéis por la pequeña explosión que acabamos de presenciar Cogemos hojas de hierbabuena Y las añadimos Cuantas más, pues más sabor a hierbabuena Dejamos hasta que hierva Para entonces también se habrá derretido el caramelo que tenemos en el fondo de la olla Una vez que alcance el estado de ebullición, apagamos el fuego y añadimos una cucharada de té verde Es muy importante apagar el fuego antes de añadir el té verde Ya que si no, se nos pondrá muy amargo el té moruno Por cierto, un té verde como este Lo podéis encontrar en cualquier supermercado chino o tienda especializada Después de tres minutos de reposo, pasamos por un colador Y lo servimos, preferiblemente en una tetera como esta Espero que os haya sido muy útil esta receta Si buscáis más, os propongo que echéis un vistazo a mi blog GourmetLikeMe.com Donde encontraréis otras recetas árabes Como la ligonada con hierbabuena El humos Las berenjenas a la miel Entre muchas otras Hasta la próxima Chao